Saludos mi gente, bienvenidos a una nueva edición en su canal Pelota Caribe. Bueno, hoy vamos a hablar de Luis Arraes. Luis Arraes, parece increíble, hasta asombra el hecho de que hasta ayer, después de 1779 turnos al bate, fue que el yaracuyano pudo decidir un juego con un batazo de él. Dejó en el terreno a los Rockies de Colorado, a pesar de que con una defensa especial, un cuadro adentro, inclusive acercando a los jardineros. Más bien yo creo que le facilitaron la tarea a Luis Arraes, quien les conectó una línea por el jardín derecho para dejarlos en el campo. De verdad que asombra que eso haya sido la primera vez para Luis Arraes en una carrera llena de tantos éxitos, hasta ahora de tantos hits, de tantos turnos envasándose. Bueno, es ahora, después de 1779 veces al bate, cuando finalmente Luis Arraes detiene, pues deja en el campo a los Rockies de Colorado. Y de una vez detiene esa racha adversa que sostenían los Marlins de Miami. Reaviva de esa manera las esperanzas de los peces de poder ir a la postemporada. Y al mismo tiempo se levanta él, levanta el ánimo en búsqueda de esos 400 puntos de averaje, de esos 400 puntos de promedio al bate, porque se fue de 4-3 y dejó su promedio en 379. La regadera, como también le dicen a Luis Arraes, bueno, ha hecho esto en 14 oportunidades. Es decir, conectar tres indiscutibles en un juego lo ha hecho 14 veces. También ha realizado el hecho de conectar cuatro hits en un juego. Eso lo ha realizado seis veces, seis oportunidades. Y bueno, también ha conectado juegos de cinco hits. Menos, por supuesto, cinco veces este año y todas en el mes de junio. Bueno, este pelotero, el de Cocorote, el nacido en el pueblo de mi amada abuela. No para de batear y muestra de eso es una recopilación que realizó el periodista Efraín Ruiz Pantín, el buen pana, quien colocó solo a 10 peloteros desde el año 1941, que luego de haber jugado el partido 101, como el caso de Luis Arraes, pues que quien ayer jugó el encuentro número 101. Bueno, han podido batear 379 o más. De los 10, 8 fueron campeones de bateo. Lo que quiere decir que las posibilidades de Luis Arraes de ser campeón bate, bueno, están allí, está siendo amenazado por Ronald Acuña y por Freeman, por Freddy Freeman, pero eso es solo una amenaza por lo pronto lejana. Ocho de esos 10 peloteros fueron campeones de bateo. Y al momento de los 101 partidos, solo dos estaban bateando por encima de 400, John Ollerut y Ted Williams, quien es el único que terminó bateando 406 al final de la temporada. El éxito de Luis Arraes coincide de forma extraña con una escasez terrible que hay de bateadores de 300. Uno se pone a buscarlos por aquí y por allá y no los consigue. Es una situación verdaderamente atípica que el mismo Efraín nos aporta ese dato. En este momento solo hay 10 bateadores con promedio de 300. Yo había conversado con un primo mío, muy seguidor del béisbol también, que me había aportado, me había dicho lo mismo. Mira, casi no están bateando por encima de 300. Y bueno, el dato específico es que solamente hay 10 en este instante que están bateando por encima de los 300. Pero esto solo ha ocurrido cuatro veces en la historia desde el año 1871, en el que menos de 10 jugadores batearon 300. La última vez fue en 1968, solo seis pudieron hacerlo. Y el único otro caso fue en este siglo, en el siglo XX, fue en el año 1908, cuando ocho solo pudieron lograrlo. ¿Será que este año seguirá la escasez? Eso no es fácil poder revertirlo. Tienen que ponerse a batear de manera tórrida en esta recta final para poder montarse en este potro de los 300. Ya veremos, pero Luis Arrabe encabeza a esa pandilla.